Ya está casi todo listo, solamente me faltan unas zapatillas ¿Dónde estará? ¿Tú las habrás visto? No Pierito, dame mis zapatillas por favor Ay ya, es que las mías no son tan chéveres como las tuyas Ni siquiera te quedan, Pierito Pero no te preocupes que yo te las voy a regalar Esa va a ser mi gran herencia Ahora que me voy a Argentina, me voy a comprar unas zapatillas de último modelo bravasas Uy, ya sé, tengo una súper idea ¿Y qué tal si me traes un póster de alguna película? Mejor aún, te voy a traer el póster del concierto, Pierito En donde va a estar el nombre de papá y mi nombre, uno al lado del otro, ¿puedes creerlo? Sí Pierito, ¿puedo hablar en un momento con tu hermano? Sí, los espero Sí, 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 ven con tu mami ¿Qué pasa papá? ¿Pasó algo? Davis, he decidido que voy a viajar solo a Argentina ¿Qué? ¿Me estás bromeando? No, no Davis, la he pensado y es lo mejor Y por favor no quiero discutir No No lo acepto papá, tú me prometiste Tú me prometiste que iríamos juntos ¿Cómo puedes hacerme esto papá? Yo sé, yo sé Davis, te he prometido, pero entiendo No, me mentiste Tú me mentiste para que rechace la propuesta del otro grupo, ¿verdad? No, ¿qué hablas Davis? No te estoy mintiendo Es la primera gira en la Argentina Ni siquiera yo sé lo que me voy a enfrentar, por favor No te creo No te creo nada papá Todo lo que me dijiste fue una mentira ¿Que creías en mí? ¿Que creías en mi talento? Todo fue una mentira para que yo venga acá a la casa y hacer lo que tú quieras Pero no Se acabó papá ¡Se acabó! Davis 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 ¡Davis! 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 ¿Pero qué pasó, Johnny? Cholita Le dije que no viaje a Argentina Eso es todo Que no quiero llevarlo ¿Pero por qué? Porque quiero cuidar a mi hijo No quiero que esté así Quiero que esté bien Quiero que esté aquí No sé por qué ¿Qué pasa, Johnny? Por Dios Tengo mucho miedo, Cholita No sé por qué tengo miedo Pero no quiero que vaya ¿Es por esa pesadilla? Es por eso, Johnny Es solo un sueño, mi amor Tengo mucho miedo, Cholita No sé por qué tengo tanto miedo Pero no quiero que le pase nada, mi hijo Ya Ya, tranquilo Tranquilo, mi amor No quiero que le pase nada, mi hijo Mi amor, tranquilo Amo mucho, mi amor No quiero que le pase nada, mi amor Tengo tanto miedo Que les pase algo a ustedes No sé por qué Tranquilo, mi amor Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ya te dije que no fue mi culpa, Chacal Fuiste tú el que fue a buscarme y la jodí toda Te expusiste como un estúpido Ahora Johnny se ha dado cuenta de todo Y lo está investigando Ese imbécil Nunca había metido sus narices en las cuentas No tenía idea de nada ¿Qué vamos a hacer ahora, Chacal? ¿Qué vamos a hacer ahora, dime? Hijo, gracias por venir Bueno, venía a despedirme Y quizá cuando regrese podemos hablar mejor Yo sé que tenía esa ilusión de ir Mira, habrá otra gira Donde vamos a estar juntos Créeme, hijo Sí, claro Supongo ¿Algo más, viejo? Estoy ocupado Bueno, solo venía a despedirme Y a ver si Si me das un abrazo, hijo Vamos, Cholito Te pido un solo abrazo Nos vemos a tu regreso, viejo Cuídate, hijo Te quiero mucho Adiós Solo quería un abrazo, hijo Solo un abrazo Hola, 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 hola Buenas noches, argentinos Estamos muy emocionados porque después de siete años El grupo Necta regresa a la tierra Que lo vio la cena Necta, Necta, Necta Y aquí lo han venido a escuchar Aquí hay Señoras y señores ¡Suéltame y déjame vivir! ¡Suéltame y déjame vivir! ¡Suéltame y déjame vivir! ¡Suéltame y déjame vivir! vivir así que he cometido más he sufrido suéltame déjame vivir no quiero vivir así la última noche pasar contigo y ser el final pero si prometes que vas a cambiar me perdonaré me perdonaré arriba 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 cantando pero si prometes que vas a cambiar te perdonaré y ser el final me perdonaré y ser el final y ser el final Gracias por ver el video.